Ven mañana y vuelvelo a intentar, yo no sé por qué me quieres ver Ven mañana y vuelvelo a intentar, aunque me quieras no te dejes entrar Aunque me quieras no te dejes entrar, aunque me quieras no te dejes entrar Ven mañana y vuelvelo a intentar Yo no sé por qué me quieres ver Ven mañana y vuelvelo a intentar, aunque me quieras no te dejes entrar Aunque me quieras no te dejes entrar, aunque me quieras no te dejes entrar Ven mañana y vuelvelo a intentar Yo no sé por qué me quieres ver Yo no sé por qué me quieres ver Yo no sé por qué me quieres ver Ven mañana y vuelvelo a intentar, aunque me quieras no te dejes entrar Aunque me quieras no te dejes entrar Aunque me quieras no te dejes entrar Ven mañana y vuelvelo a intentar